familia familia que venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo tía blanca está esperando naranjas hombre no son naranjas que vamos a preparar naranja ya bueno entonces va a preparar un delicioso fresco de maracuyá pero ahora solo lo quiero dejar para mañana prepararlo hacerlo hacer este el fresco para ello pues primero tiene que tener la maracuyá la maracuyá lista tiene que partirlo así en dos y bien deliciosos y bien ricos luego después le va a sacar lo que es la semilla semillitas se le sacan y luego se se licua vieron que rico queda licuado si verdad delicioso refresco de maracuyá ahorita me están saliendo las maracuyá de mi matita de su mata verdad pues está bien eso se va a licuar verdad tía blanca se licua y se le echa el agüita y el azúcar al gusto de lo que usted lo quiera preparar ay queda bien rico pero ahorita ahí tomo fresco hombre ya no me cabe porque acabo de tomar la torre si es cierto va así que aquí estamos sacando lo que es la esencia de la maracuyá que es la semillita y el como se llama la esencia que trae por dentro a ver así que pues decirles a todos los que nos ven que pues aquí estamos preparando de todo un poco y como siempre con su chat favorita de ella blanca vamos estamos para hacerle los refrescos las comidas y todo verdad cabal así que mire si usted pues tiene una maracuyá por ahí en su casita no hay que desperdiciarlas al contrario hay que hacer de lo que se pueda de ellas lo que usted quiera más que todo refresco porque eso se puede si solo refresco si refresco pero antes yo lo hacía solo así de estripado ajá pero hoy no hoy lo hago licuado licuado ay queda un fresco tan delicioso este ya no sirve este se arruinó se arruinó y que te ayudo es verdad no mire no estaba bien esta marchita de encima ajá ya tiene días de que estaba ahí ajá y por eso que me han ido juntando porque la voy trayendo para el que dijo mi esposo que había botada fíjese ah de verdad ajá pero ya va a terminar eso sí bueno entonces este mañana vamos a seguir luego después cuando empecemos a licuar el rico fresco de maracuyá me quita las trispitas el de cabal ajá ah es cierto verdad ahí está mire hoy sí quedó bien va hoy sí quedó bien a ver por acá mire cómo quedó se ve bien se ve bien ahí está entonces lo vamos a ver cuando lo estemos licuando verdad Pia Blanca bueno queridísima familia y aquí seguimos con el video del fresquito de maracuyá de agayán le iba a decir de maracuyá ya se fijaron que pues ahí lo teníamos que sacamos las semillitas ahora lo vamos a licuar ya está blanquita lo vamos a licuar solo que hay que taparlo bien Pia Blanca ahí está ahí está ahí está vamos a ponerlo a la licuadora y lo embolsamos al gusto no pero todavía no verdad cuando se esté licuando y luego echar azúcar así a echarle la azúcarita y ahora pues a licuarlo y ahora pues a licuarlo y luego a la licuadora Y ya está. Ahí está, miren. Y ya está licuado. Y va con todo y almendrita. Ah, sí, es cierto. Va a ser este... Mendrita debe servir para... Ponganle... Medicina, ¿verdad? Ah, sí, quizás sí. Y aquí ya está... Ahí solo falta echar el azúcar, ¿verdad? Ya le eché. Ya tiene azúcar. Bien, pues quedó dulce, ¿sí? Quedó bueno. Puro fresco quedó. Puro fresco. ¿No le cae bien un poquito? Echémosle un poquito, entonces. A ver, mole. Puro natural, miren. Todo cae bien a toda hora. De verdad que está bueno usted. Todo muy dulce. Para mí está, pero excelente. Ni ácido ni dulce. Ah, pues sí, como pueden ver, miren, ya hice el frescazo, ¿ve? De? De maracuyá. Maracuyá, siempre se me olvida el nombre de maracuyá. Ahora usted lo puede meter allí a la... A la refe. Pero para meterlo a la frisa tengo que conseguirme una botella de gaseosa y meterla allí. Porque lo meto en el pichel, se va a reventar el pichel. Ajá, revienta lo que es el helado, ¿verdad? ¿Ves cómo se llama? En esta lo vamos a echar. No, pero yo oscabe. Ah, sí, no, no. El pichel tiene más de eso. Vamos a ver un pichel. Ajá. Así es que... Bueno, queridísima familia, hemos hecho el fresco de Arrayán. Maracuyá, ¿verdad? Sigo con el fresco de Arrayán, yo. Fresco de maracuyá y ustedes pueden ver que es algo fácil de preparar. Es fácil. Y es algo 100% natural. Nomás llevarle azúcar por ahí y eso es todo. Así es que... Los vamos a ver en un próximo video. Siempre, ¿verdad? Aquí con nuestro canal. Esperando que sea de mucha bendición. Y saludos para todos y bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!